Y hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerdan Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8, el primer del rematito para 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo. Ya sabéis que hicimos a lo que viene a ser el camino dragobiano, ¿vale? Que está justamente detrás de nosotros. Y Munchi, con su enorme pene, abrió esta gigantesca puerta, ¿de acuerdo? Y pasó al siguiente tramo. Vale, antes de nada, a partir de aquí se nos han desbloqueado un montón de cosas, ¿vale? Que hacer. Por ejemplo, en el álbum de fotos, ¿vale? Se nos han completado nuevas misiones, muchas, algunas bastante complicadas, ¿vale? Como podéis ver, las más complicadas son los destellos, que tenemos que hacer algo en específico y tenemos que tener mucha suerte, ¿vale? Para conseguirlos. Y el resto, pues bueno, tampoco es nada del otro mundo, realmente. Así que vamos a darle, ¿vale? Vamos a ello, chicos. Y antes de nada, también, quería hacer un objeto específico, ¿vale? Vamos al bote de alquimia. Y vamos a crear un objeto, ¿de acuerdo? Que hemos cogido justamente dentro de aquí del camino dragobiano, que es el escudo de Thanatos. Y vamos a meterle, ¿de acuerdo? Pues un poco de cenicitas de santo, que siempre le vienen bastante bien a las cositas para aderezarlas. Con un buen toque de salpimentación y de cenicitas de santo. Y es un escudo de la diosa. El mejor escudo para Jessica y Ruby del juego y... ¿Angelo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero la historia es que este objeto, en esta edición del juego, se puede utilizar para crear otro objeto aún más poderoso. Está justamente... Bueno, esto será para meterle... ¿Queso suave? ¿What? Oh, shit. Vale, tengo que quitarme la cosa esta del... ¿Queso suave? ¿Se tenía que meter un queso suave? No lo sabía. Vale. Vamos a quitar el escudo de Gran Jefe, ¿de acuerdo? Que lo conseguimos haciendo las misiones de... Del capullo del este, tío, de Timoteo. ¿Vale? Uy, lo he puesto en a fotos. A don't want a fotos. Aquí está. Y ahora sí. Vamos a ir justamente aquí. Vamos a poner Yangus, escudo de Gran Jefe, bolsa. Y ahora sí, escudo de diosa. Y... ¡Ese objeto! No me lo jodas. Queso suave, por la cara. Y queso suave. No sé, no sé por qué necesitamos un queso suave, pero ok. ¿Vale? Y este escudo es un escudo completamente nuevo que solo lo puede utilizar Yangus, ¿vale? Que es el escudo de Jefe Malo, ¿vale? Sí, escudo de Jefe Malo. Podéis ver, es un poco más rojizo. Y está, la verdad, es que bastante bien. No sé si lo utilizaremos per se, pero es un escudo, ¿de acuerdo? Que tiene una habilidad muy, muy tocha. Está justamente por aquí. Se utiliza con objeto... Ah, cuando se utiliza como objeto en batalla, reduce la defensa del enemigo. ¿Es este? El escudo de Jefe Malo no creaba como una especie de aura o algo así. Bueno, no lo sabemos. Total, vamos a ponérselo a... A Yangus. Pero bueno, conseguiremos, ¿de acuerdo? Más escudos de Thanatos. Así que no os preocupéis, porque en este... En esta versión del juego se puede conseguir bastantes más. Vale. Una cosa hecha. Y ahora sí, vamos a explorar esta zona. Aquí tenemos que hacer unas cuantas fotos, ¿vale? Pero antes, vamos a flipar un poco. Bienvenidos al Sanctuary Dragovian. Nosotros, Dragovians, somos capables de existir en dos formas. Humanos y dragón. Soy Chen Mui, un abogado Dragovian. Seré tu guía aquí. Oh. Ha sido muchos cientos de años desde que los humanos se levantaron en la zona dentro del Sanctuary. Tu apariencia de repente... ¡Branditos extranjeros! ¿Te imaginas que es súper racista? Es por eso que me gustaría acompañarte. Ah, no. Ah, vamos a intentar apropiarnos de todas vuestras tierras como hacían los buenos colonos. Puedes sentirse incómodo en ser escortado, pero pregunto por tu comprensión. ¡Por aquí! ¡Viejo! Vale, pues tenemos un viejo detrás. ¿Tenemos un viejo detrás? No, no tenemos ningún viejo detrás. Entonces, ¿quién coño nos descorta? Vale, muy bien. First of all. ¡Tayo! ¿Esto se tenía que hacer foto? No. Por acá ahora no se tiene que hacer foto de esto, ¿sabes? ¡No! Tengo que quitar unas cuantas fotos ahora. Tengo 98 fotos, por desgracia, y tenemos que hacer muchas. ¡Ay, qué puto asco! ¿Quién se le ocurrió? ¿Qué ha pasado? El santuario no fue así cuando me quedé. ¿Era como marinador, hermano? Pero si es un puto santuario hecho... Utilizas sí o sí. ¿Vas? Vale, first of all. Aquí, justamente, ¿veis que hay un limo metálico? Un limo metálico, ojalá. Un limo amarillo. Inmortalizado. Anda, que este no cuesta ver, si no lo utilizáis guía. Mamma mia, pexerea. Vale, pero primero... Voy a continuar haciendo fotos. Vamos a coger un montón de objetos súper, súper importantes que hay en todas estas zonas. Aquí hay una mini medalla, ¿vale? Las mini medallas son muy importantes, porque justamente después de esto vamos a ir a ver si podemos conseguir unas cuantas cositas, ¿vale? Y un montón de gente que estaría muy guapo hablar. Vamos también a hablar con bastante gente aquí, porque está bastante bien. Leche, merengada y quepacatan, salada, tolong, tolong. Vale, la leche es muy, muy buena. Sabéis que contiene calcio y nutrientes esenciales para la vida. ¿Humans? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ugh! Si solo tuviera la fuerza para convertirse en forma de dragón, yo los voy a escorchar donde están. Estaba pensando... Me debería haber esperado que incluso la salud maldita no habría que rechazar tu desmano de humanos. Márguer Chen Wei, así que has traído a estos humanos a ti. ¿Tienes... ¿Tienes un traidor? ¿A estas nociones ridículas como estas que hicieron a tu hija cometer una ofensa contra nuestra raca? ¿Qué? Una ofensa contra nuestra raca, ¿dónde? No te has cambiado un poco. Bueno... El japonés está tratando de rellenar con la piedra. Vamos a dejar a este viejo viejo a sus propios dispositivos. Fue o no. No es cierto antagonizar a un hombre. Vamos a intentar robar a este hombre siempre que podamos. Ya sabéis que el robo es esencial en esta clase de juegos. Y aquí también hay unas cenizas de santo. Tócate los huevos. ¿Qué hacéis guardando cenizas de santo dentro de una puta bolsa, tío? De plástico, tío. ¡Ay! Ahí había una mujer. Cago en la puta. ¡Mara suerte! No pienso darme la vuelta. Aquí nadie se da la vuelta nunca. ¡Señor! ¿Estás... ¿Estás... ...humano? Pero tan feo soy... No. Tan feo soy, hermano. Bueno... No importa. Para que no... Para que sea un humano y no me reconoces como humano. Dime... ¿Qué está pasando? ¿Qué en el mundo ha sucedido aquí? Ah... Maestro Chen Mui. Veo que has vuelto a nosotros. Tienes mis simpatías. Tienes llegado... Justo en tiempo... ...para observar el fin de la raza de Dracovia. De puta madre. De puta madre. Justamente para ver... El fin de los Dracovianos... Las cosas son incluso peores de que aparecen. Teníamos mejor visitar a los otros padres. Tenemos que llegar al fondo de esto. Jodidos. No sé si... Si parece que está bastante mal la gente. Un poco... Desparranciada por el suelo. Ya sabremos por qué. Y el cómo. Y el cuándo. Mil metal. Perfecto. Aquí vamos aquí. A ver si hay algo más. Como veis hay un montón de objetos siempre... Muy, muy, muy unos... Junto de otros. Es muy importante robar. Robar... Es siempre lo mejor. ¡Que soy regular! ¿Qué cuño es ese queso, tío? Me lo comería. Dijo nadie nunca. Hola. No es cierto. Pero la ley de Santuario me prohíbe hacer tratos con humanos. Putos racistas, hijos de puta. Por mi... Por mi co... ¿Tersa Fez? ¿Sin escamas? Joder, puta. Voy a hablar con el alcalde. Ahora vengo. Voy a hablar con las autoridades. Sin perruenta. Voy a poner una reseña malísima en Google. Se va a cagar esa pava. Vale. Una cosita menos. Vamos por aquí que hay un objeto súper importante que sí que tenemos que coger. Está dentro de estos objetos. Hola, nena. Solo la raza de los dragobianos puede abrir la puerta del Santuario. Así que es una verdadera sorpresa ver humanos por aquí. A decir verdad, me alegro de veros. Echando la vista atrás, creo que aislarnos fue una decisión equivocada. No hay más que mirarnos. En mi opinión, nuestro destino quedó sellado cuando tomamos la decisión de cortar nuestros razos. Maldición. Entonces fue cosa de... Alguien antiguo. Rocío de Brasil. Gottier. Es como una omnicuración. Vale. Y primero creo que tenemos que ir bajo del todo. Es el último objeto. Oh. Ah. Vale. Ya robaremos después en tu casa. No te preocupes. Tu puto loco. Vale. Hola, cariño. Han pasado muchos años. Desde la última vez que vi a un humano. Y aquí él estaba muerto. ¿Qué? Por casualidad, no habréis visto una tumba de camino hacia aquí. Y es donde se halló su cuerpo. ¡Ah! Lo habíamos visto. No sé si os acordáis. Eso fue hace unos 20 años. Se trataba de un hombre joven. Y parecía una especie de miembro de la realeza. What the fuck are you talking about? Yeah. Planta recóndita. Nada mal, oye. Y mini medalla. Madre mía. Madre mía. Pipiendo en el dólar, amigos. Con las mini medallas. Madre. ¿Por qué hay tantas mini medallas aquí? Nadie lo sabrá. Bueno. Salgema. Y con esto. Y un bizcocho. Y hemos conseguido todos los objetos relacionados que teníamos que coger. ¿Vale? Tenemos que hacer una fotita más. Pero está justamente aquí arriba. Pero antes vamos a ver una lucha dialéctica. Con un señor delante de una puerta. Hola. Master Chenmui. ¡Qué sorpresa! Ha sido muchos años. Salve las plazancias. Debes decirme lo que está pasando aquí. No sé si no. Me lo puse. Esa es una cosa para mí que discutir con los Cámberos de los Cámberos. Agradejame que nos pasen. Mucho honrado, Chenmui. Puedes pasen. Pero no puedo permitir a los humanos entrar en la Cámbera de los Cámberos. Estamos enfrentando una crisis tremenda, ¿y tú te sientes en las formalidades? Por favor, voy a tomar la responsabilidad completa por mis invitados. Ahora, ¡muy de mi camino a una vez! Parece que tu mente está creada, Master Chenmui. En ese caso, por favor. ¿Qué es esto? El Council of Elders está en sesión. ¡Ah! ¡Si no es Chenmui! ¡Es! ¡Es verdad! Bienvenido. ¡Gracias! Pero nos salvamos las bendiciones por después. Primero, me diga cómo el Sanctuary podría haber caído en este estado. ¡Ah! ¡Sí! Me olvidé que te dejaste antes de la vigilancia. Muy bien, déjame decirte cómo todo esto surgió. ¡Oh, déjame! Just after you left Chenmui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. Como, por supuesto, ya sabes, Nosotros, Dragovians, somos humanos y dragones. Entonces, son parte humanos y dragones. ¿Y por qué, coño? Vamos a ver. Si sois parte de unos... Eso es como si eres... Si tu madre es... Yo qué sé. Ah... Blanca y tu padre negro. Y de repente odias a los blancos. Hermano. Es que no tiene sentido. Él decidió que el tiempo ha llegado para nos abandonar nuestras formas humanas. Una vez y por todas. ¿Qué? Verdad, pastoros... ...hace... Nuestro Señor ascende el dios divino para testar el ritual en sí mismo. Una vez que se ha completado. Nuestro Señor se convirtió en un dragón. Una vez y por todas. Así lo pensó. De hecho, el ritual falló. Como sabéis, consume un gran cantidad de energía para... El ritual se compensó por esto por recuperar la energía de los alrededores ambientales. En otras palabras, nuestro Señor empezó a absorber la energía de sus compañeros dragones. Los dragones. Se las chupó a todos. Nos hemos engrado lentamente consumido por su novenencia por energía. Así. El Sanctuary ha caído en la discordia y... No. 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 Supongo de confrую el presionado. Nuestro plan. Ecco, yo lo veo. Semente, hay diferentes eventos tags han causado durante mi presión! Tonto. Por irte. ¿engo lo he dicho antes y por quiso younger? ¿pero quiénes son sus companiores? Hemos habido personas quiñas, si mi眼uela no sup incidents. Me merece. No quiero rebuke, simplemente estoy curioso. Tus ojos no te merece. Estos humanos intentan confrontar el Señor de la Escuela, Rappthorne. De hecho, ¿está...? Hay tiempo para eso después. Se planean confrontar el Señor de la Escuela. Si eso es el caso, han llegado a un punto más fortalecido en nuestra conversación. Pero ¿puedes realmente entrustar una tarea tan importante a los extranjeros? ¿Ostranjeros? Hmm... Quizás se deberías introducir a la Escuela de Malditos. De la tragedia que ha caído en nosotros. Oh, tú eres Sword. No es así. Vaya, te has convertido en todo un hombrecín. Hmm... Creo que me estás confundiendo con otro Sword. ¡Por la cara! ¿Qué dice esta Señora Veoda? ¿Crecido? Pues como todo humano, ¿no? Crecemos. Loca. Existe una forma de salvar al amo de los dragovianos de esta locura. ¡Reventarlo a patadas en la cabeza! ¡Reventarlo a balazos! Consiste en derrotarlo en combate. Vaya. Cuando caiga, recuperará su forma humana y esperemos su sano juicio. ¡Si no, muere! Por ello, convocamos una reunión para elegir a un valeroso guerrero de nuestra raza. Para que se enfrentara al amo de los dragovianos. Lamentablemente, llegamos a la inevitable conclusión de que, en nuestro actual estado, ninguno de nosotros podría sobrevivir a tal enfrentamiento. Ok, bitch. Hmm... ¿Hola? Aunque no participamos en aquella... ¡Uy! Aunque no participamos en aquella batalla contra el Señor de la Seguridad, sabemos perfectamente que Raptorne es muy poderoso. Y vosotros, que no sois más que humanos, habéis elegido enfrentaros a él. Es algo culminable. ¡Va a su... ¡Veo! 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 ¡Que Si! ¡Ahora! ¡Oh! ¡The God Bird, imperio! ¡The God Bird, imperio! ¡ jesito por preguntarle innovativelo Frey business! Cuando siempre estás pasando esta terribleください publicidad. Pero, antes de confrontar a Rapthorn, me pediría que enfrentes a los lords de los Tragovianos. Tengo confianza en ti desde el principio. Simplemente escuchando eso, levanta mis espíritus enormemente. Por favor, vengan a mi casa, donde prepararé un banquete de cheese, adecuada para grandes heridos. ¡Triunfada total! Vale, vamos a hacerle una foto. En este mo-f*****-tracker, man. ¡Pow! En este mo-f*****-tracker. Hermano, yo quiero uno en el centro de la habitación. Tengo que quitar fotos en el siguiente capítulo ya. Habré quitado 10 o 12. Por acá. Vale. ¡Mierda! Tenemos que hacer otra más. Tenemos que quitar, tengo que quitar una fotito ahora. Pero primero... Vamos a bajar por aquí, vamos a la casa de Chen Mui. ¡Sí! Y aquí dentro... Vamos a entrar... Y vamos a coger un par de cositas más. Aunque creo que tenemos ya que directamente hablar con alguien. Mastro Chen Mui. Mastro Chen Mui. Finalmente regresas. Me he esperado a este día. Ah, sí. Gracias por mirar las cosas en mi absente. Gracias. 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 Tengo unos invitados humanos conmigo hoy. Quiero que te aseguren que sean confortables. ¿Y invitados del mundo humano? ¿Quieres decir que una de ellas es la señora Chia? ¿Por qué no empezar preparando la comida de hoy? Claro, Mastro. Un banquete de queso, supongo. Voy a empezar preparaciones de pronto. Por favor. Puedes hacerse a casa. Wow. Qué peor, ¿eh? No creo que nunca he comido tanto de queso en mi vida. Ni yo. Creo que ahora mismo tengo un colesterol de 340. No lo que estoy comprando, mente. Eso fue un buen grab. Eso es a Yangus. Siempre pensando en su cuerpo. Por favor. Hay algo sobre este chen mui que se pone en mi mente. Solo conocimos a él hoy. ¿Cómo sabe tanto de nosotros? En realidad, encontré la actitud de los ancianos aún más bizzara. Fue como si hubieran conocido a ti durante mucho tiempo. ¿Tienes pensado? No sé si es algo extraño. Pero si es malo y te gusta, ¿por qué no te preguntes a ese viejo chen? ¿Vale? Sabes, por una vez, en realidad concuerdo con ti, Yangus. Seriamente confundí si hubiera cambiado la verdad allí y luego. Pero no puede sufrir para intentar. I'm gonna open this motherfucker. Vale. Creo que no podemos abrir ese cofre. Si mal no recuerdo. Otra mini medalla. God tier mini medalla. ¿Veis? Está cerrado a calicanto. Muy bien. Esto... Ay, que tengo hipo, tío. Tengo que tener hip hop ahora. Veo un trozo de queso angelical. Creo que cura. Es como una multicuración o algo así. Es una pedazo de mierda. Hola. Sí, buenos días. La sala en la que estáis permanecía en su día. La única hija de Chenmui. Sí. Era una chica curiosa y atrevida. Un día decidió ir a conocer por sí misma el mundo de los humanos. Cuando Chenmui se dio cuenta de que su hija no estaba, partió de inmediato para buscarla y traerla de vuelta a casa. Pero por fin la encontró. Ella ya se había enamorado de un humano. ¡No! Su nombre era El Trio. Y era el principio del mundo de los humanos. No recuerdo el nombre del reino. Sin embargo, sí que me acuerdo cierta tradición suya. Los hombres de aquel reino regalaban a sus prometidas un anillo con una gema especial. Cuando la señorita Shia volvió al santuario dragobiano, llevaba en su dedo uno de estos anillos. ¡Ah! 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 Voy a desintegrar una foto. He destruido como unas seis fotos. Yo creo que es más que suficiente. ¡Pow! 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 Hemos conseguido... Tenemos que conseguir un par de cositas. ¡Pow! 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 Si esta dragobiana llega aquí, os imaginaros lo rotito que está! ¡Pow! 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 Mi viejo! ¡Jajaja! Vale. Vamos aquí. Es un poco tarde para salir. ¡Ah! Que quiere dormir. ¡Yangus! What a surprise. What a surprise. Vamos a dormir. Todo menos... Menos trabajar. ¿Eh? ¡Dios! Encomodo que tiene que ser dormir con esa putisima Ah, sí Vale, está justamente en el centro De donde hemos conocido a todos los Los antiguos Dragobianos, vale Pero primero, creo que es una buena manera De acabar el capítulo con un buen teleregreso Y ir directamente A Castillo de la Princesa Mini Porque tenemos Cientos de medallas La 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 Justamente aquí Y ahora sí Hacer un par de cosas Tenemos que hacer un par de cosas antes de todo Esto, vale Antes de enfrentarnos contra el capullo Vale 129 Su puta madre No tenemos mini medalla ni nada Mangual Destructor Vale Que es una barbaridad Y creo que una cosa más ¿No? Kaleidoscopio con 127 Que es Creo que el Mejor A joder Abanico Quiero recordar Vale 129 Y 133 Un vestido mandarín Que es una completa Inmensidad Vale 133 Vale Sí El vestido mandarín Es el máximo El vestido más poderoso Del juego Con diferencia Vale Un abanico de 108 de ataque Una locura Por alguna razón que desconozco Lo veas Mejor que el abanico secante Que teníamos Vale Vamos a ponérselo No Pero bueno Sí vamos a ponérselo Que se lo lleve Que se lo ponga Vale Y el mangual destructor 125 de ataque Golpea a todos Los enemigos Con una potencia Más allá de lo imaginable A todos los enemigos Su puta madre Dios Muchísimo mejor Que el mangual de la furia Como podéis ver Que nos lo entregó Rubi Mangual destructor Se lo vamos a poner Aunque no podemos Hacer ninguna habilidad Está bastante guapo Utilizarlo Espero que os haya gustado Este capítulo chicos Espero que le deis a like Favoritos suscribiros Y nos vemos En siguientes capítulos Hasta luego